Es importante recordar de dónde nació el nombre de la ciudad de Iquitos. Hizo un homenaje a los primeros pobladores de esta zona. Estamos hablando del pueblo Iquitu, o en castellano Iquitus. Un pueblo amazónico que ocupó antiguamente un amplio territorio, que incluía la zona donde actualmente está la ciudad de Iquitos. Al parecer todo comenzó entre 1740 y 1767, cuando los indígenas Iquitus fueron obligados por los misioneros jesuitas primero y los franciscanos después a incorporarse a sus misiones obligándolos a la evangelización. Se cree que en 1757, junto a los jesuitas, fundaron un pueblo llamado San Pablo de Napeanos, que estaba a orillas del río Nanay, y que se trasladó del lugar con el nombre de San Pablo de Nuevos Napeanos en 1764. Al lugar donde actualmente está la ciudad de Iquitos. Pero los nativos napeanos fueron abandonando el caserío, hasta quedar solo los nativos Iquitu. Renombraron el pueblo con el nombre de Cacerío de los Iquitos, según documentos oficiales encontrados en Requena en 1789. En la actualidad, probablemente por la influencia del idioma castellano, nuestro pueblo, ciudad o isla bonita como le decimos, se llama Iquitos y claramente es en honor a nuestras raíces. Yo soy de Iquitos.